Se le iba, perdóname, se le iba Machuca Buen jugador Machuca, eh Entró muy bien, se le pegaron, eh Todo machucado Era casi inevitable esto, eh Era inevitable La culpa fue mía por decir que era buen jugador No, no, hay que tomar medidas Le va a pegar a la pelota Roldán desde la derecha Allá, se vuelve a parar en offside Es para marcar el punto a donde tirar la pelota Claro, ahí va Roldán Levanta al centro, gol Gol de Unión Entró por el medio del área Brites Qué solo que entró Absolutamente solo Y cabeció muy bien Arriba contra el ángulo derecho Unión se pone arriba en el marcador Acorta la diferencia En la global de la serie Brites de cabeza El partido Uno a cero Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Era el momento de Unión, ¿no? Que en este segundo tiempo Desde que arrancó Ha tenido el control del partido Con por arriba Le había complicado en Montevideo a Nacional Y ahora lo vuelve a hacer Y termina Casi que cabeceando adelante Del arquero Rochette Casi que no podía hacer nada Y Unión se pone en ventaja Ahora habrá que sufrir Lo que queda A los veinte y pico de minutos que quedan Para ver si Nacional puede aguantar La ventaja que todavía tiene Bueno, ya Y se levanta ahora Todo el estadio Lo gritó Brites Se agarraba la cabeza Lozano El Puma Rodríguez Que miraba el suelo Por la marca Que perdió Corner a favor de Unión Nacional por derecha Didi que escapa Que escapa Buen arranque Tocó la pelota para Otormir Otormir en el área Está No tiene el colo Gol 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 De nociera el colo El colo Ramírez Una gran jugada De esa bala en la derecha Fue hasta el fondo Tiró el centro Atrás Otormir Y la pelota le quedó Al colo Ramírez Que definió extraordinariamente Arriba Contra la derecha Del arquero Para empatar el partido Y volver a respirar En la llave Sacarse de encima La reacción de Unión El colo Ramírez Exquisita definición Para que nació En el empate El partido Y siga arriba Por dos en la serie Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Qué bien esa bala, ¿no? Porque yo te acababa de decir Cómo ha luchado Defensivamente Estaba casi Contra el banderín Del córner Y acá termina Con fuerza Con ganas Llegando hasta el fondo Para meter ese pase Para Otormir Perfecto Que le permite después Terminar con la jugada Del gol nacional Hace un gol En un momento Muy complicado Del partido Que le da mucho aire Y que prácticamente Haciendo más No, la pelota La pelota por abajo Tiene Peralta Tiene Peralta Bauer Peralta Bauer Para Portillo Portillo en el círculo central Juega la pelota Pica por derecha Brites La lleva Machuca Machuca intentó meter Para Brites Rebotó Le cae otra vez a Machuca La saca con todo Devolviendo fuerte Y al medio El equipo tricolor La pelota la bajan Ahí no va La tiene Otormir Otormir que gira Le queda el Torito La cruza por derecha Para el Pumita El Pumita en el área El Pumita que tira Gol 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 De nacional José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Sí, sí Agárrense de las manos Unos a otros conmigo La pelota que fue a buscar El Pumita Le pegó cruzado Falló Mele Y se termina metiendo En el arco de unión Nacional va a clasificar Entre los ocho mejores De la sudamericana El Pumita Rodríguez Nacional 2 Unión de Santa Fe 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Qué increíble, ¿no? Las respuestas Dos respuestas rápidas Dos respuestas bien jugadas Con tranquilidad Con explosión Hay un pase allí Que no sé si es Creo que es el Torrito Rodríguez El que le mete el pase cruzado Para la subida del Puma Que termina Con la facilidad Que le da Mele Que se equivoca Que no puede controlar Pero definiendo muy bien Para que Nacional Haga el segundo gol Y ahora sí Y ahora sí Absolutamente Con tranquilidad Siga adelante En la Copa Vuelve a convertir el Puma José Luis Rodríguez Que hizo un gol De fútbol De fútbol Playa De esas que le pica mal Al arquero Le pegan la montañita Ideal Para este partido Dos cambios En unión de Santa Fe Con la número 27 Entra Matías Gallegos El que se retira Es el 22 Brites El autor del gol Y el otro Que va a ingresar Con la número 30 En la espalda Es el futbolista Juan Nardoni Se fue Roldán